La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos nuevamente a la cartelera Gastronomía, me acompaña Cecilia Penalillo, ¿cómo estás Cecilia? Un placer, un gusto, acércate el micro por favor, acércate el micro. Muchas gracias por la invitación y espero que les agrade, es pastel de acelga y tarte manzana. Ok. Yo empecé desde los 10 años, desde los 10 años a cocinar con mi madre que fue la fundadora y desde ahí pues he seguido todos los años, digo ya no, ya no y he seguido en cocina, cocina. Y vamos a seguir, porque antes estaba conversando con Carmen Campos, la vida, entonces decíamos que las personas son felices cuando hacen lo que les gusta hacer. Por supuesto. Entonces ella me dice, para mí es la repostería, creo que voy a dejar la docencia para dedicarme a esto. Pero hay que buscarle. Ah, no, obviamente. Hay que buscarle y ponerle una dedicación. Así es. O yo, es decir, sueño, estoy durmiendo y ahí estoy pensando qué es lo que tengo que hacer. Claro, pero dime una cosa, estás inventando un plato, estás inventando un postre. Por supuesto, estoy en proyecto de hacer un libro de cocina, pero... Ah, vienes a este programa para que lo presentes, pues le díganme al libro. Sí, estoy, pero todavía está en proyecto, está casi listo, pero hay mucha corrección, hay que hacerle todavía. Ya. Pero sí, esa era la ilusión más grande de dejar a mis hijas. Un legado. Un legado, exactamente. Entonces vamos a hablar con Cheche Campo Dávila para que revise más rápido el libro. Ah, perfecto, cómo no. Claro. Sí, estoy corrigiendo porque hay siempre, aunque después hay que hacer el permiso. Así es, así es, así es. Sí, pero la idea mía siempre ha sido dejarle a mis hijas. Claro, un legado. Un legado, sí. Tengo dos hijas y pues quería dejarle un libro, que sea, para que ellas vieran de todo lo que yo he hecho, porque la cocina es mi pasión. Pero fíjate una cosa, las manos de un afrodescendiente es lo mejor para una cocina, porque si no, nunca va a salir igual. Estos postres, si no son de unas manos de un negro o una negra, no son lo que deberían ser. Bueno, exactamente, pero ahora sí, pero usted sabe que eso se ha extendido tanto. Ah, claro. Es decir, Perú es uno de los países que tiene la comida. Claro, claro. Pero como decía el Chef Carlos Holcín, ¿qué sería la comida criolla si las manos de un negro o una negra? Bueno, eso sí es verdad, aunque ahora han cambiado tanto que hay mucha difusión de platos, de comida, pero en sí la comida, la verdadera comida, es poca la gente que lo sabe hacer. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que Carmen Campo Dávila me dijo, Cecilia Penalillo tiene que ser tu programa. Ajá, le digo, ya, me pasó un poco de reseña y empecé a buscar, contacté a tu hija, ¿no? Y me empezó a mandar información y dice, ah, caramba, qué interesante. Cecilia Penalillo, tú has vivido en Venezuela. Yo he vivido en Venezuela, 40 años. 40 años de tu vida. Y después he vivido en Chile, 12 años. 12 años. Y, pues, ¿qué le digo? 52 años de tu vida fuera de Perú. Fuera de Perú. Pero, de lo cual, de lo cual no sé dónde iba a terminar. Uno no sabe dónde va a acabar. Uno no sabe, por supuesto. Claro, sí. Lo que pasa es que mi hija, mi hermana y mi sobrino, y yo, por supuesto, hemos puesto una pastelería, Ninos. ¿Ni? Ninos. Ninos. Que es, este, ellas decidieron ponerlo por su abuelo. Ya. Y empezaron así, haciendo pastelitos, cositas, y ahora ya tienen una pastelería. Puedes informar al público en dónde están ellos. La pastelería, Ninos, está situada en Quilca, 770, a una cuadra de Topos. Bienvenido. Tienen todo lo que puedan disfrutar. Ah, ya, ya, ya. Hay de todo, al lado de un colegio. Pero, saliendo nomás de ese local que está en la esquina, caminando, llegamos a la pastelería. Ah. Pero, la casa, pues, esa casa que viene en agua, agua bendita. ¡Ah, con su abuelo! ¿Y tú sabes de qué casa? ¿De hablar? Claro, de ahí no vano. Sí. Siempre, bueno, yo siempre tenía, mi mamá tuvo un restaurante hace muchos años, porque mi mamá era la más famosa aquí. Claro. Y de ahí, pues, era desde su tía, la cabañita que existía, el surquillo, y así ha ido llegando a un momento, y yo no pensé que mis hijas, pero no tanto como cocina, pero ellas están en la área de la pastelería, pero yo cocino, pero qué sé yo, ya, no sé, todos los días pienso, qué voy a hacer nuevo, qué voy a inventar, inventaba, pues. Pero, claro, es la creatividad. Claro, crea algo nuevo. Pero, digo una cosa, a los venezolanos los sacabas del cuadro con la comida peruana. Bueno, se hizo muy famoso el restaurante El Chupe. El Chupe. Que era toda clase de chupes, de todos los chupes. Así como por acá hay uno de sopas. Bueno, igualito. Ya, chupe. Y el chupe de gallina se dio, pero que era el más famoso que era. Ya. Y estoy en esto, yo estuve en estos días por hacerlo. Caramba. Y me chupe de qué? Aparte de gallina, de pescado. De pescado, marisco, de habas. De habas. Ahora se hace de todo los chupes. Bueno, sí, pues, sí, sí, sí. Y se hace famoso, esa era la casa del chupe, pero por supuesto que había todos los platos. Ya. El lomo saltado, que era una cosa que, no lo soporto, pero era una cosa que. No lo soporto, porque. Es que es el lomo, el lomo, el lomo, el lomo. Y la gente le gusta. Claro que sí. En Chile te comen ese lomo saltado, pero que creen que es un manjar. ¿Con sus dos ojos o no? Por supuesto. Dile que se te hace dos huevos brindos. Claro que sí. Claro que sí. Pero dime una cosa. Y en Chile, ¿rompiste también a los chilenos? Sí, porque ellos no son de muy buen comer. Ya. O sea, que no son sus platos muy agradables. Ya, ok. Pero allá se ha hecho famosa la comida peruana, pero a todo da. Pero tú has sido un embajador en Perú. Entonces ya me he traído. Por supuesto. Representando en Perú en Venezuela como Chile. Yo ese, prácticamente hice todo lo que es el chupe lo inauguré. Ya. No, la mulata que estaba en Chile. La mulata. La mulata. Creía la gente que era mío el restaurante por ser mulata, pero la señora, la dueña, la dueña lo sacó de internet. Pero todos creían que era mío el dedo. Pero eso es lógico, pues. Eso es lógico. Una mulata. Por ejemplo, dime una cosa. Si yo veo que el negocio de los chifas es bueno, yo no voy a vender chifas porque la gente no va a creer. Pero si con una silla afuera, contrato a un chino, que se ponga a fumar y yo cocino. ¿Qué va a decir la gente? Qué rico el chifas. Que he hecho con una pata de un negro. Exactamente. No, no. La mulata. La mulata es una cosa que suena en Chile, pero los platos exquisitos. Dime, ¿y qué te trae de regreso en Perú? La familia. Porque mi hija empezaron con este proyecto. Y ellas estaban como azaradas, que faltaba mano, que se yo, que mamá tienes que venir. Yo la verdad que no quería venir porque tantos años. No, tú tienes que venir, yo voy a ir a probar regio, voy a quedarme unos días, que se yo, pero hazlo mamá, que tú te tienes que quedar. Entonces ahora ellos ya aumentaron, ya abrieron la pastelería, aparte de la elaboración donde se elabora también. Ya. Y bueno, pues les digo, les pido unas bendiciones de mi padre y gracias a las manos de mi hermana, de mi hija y mi sobrino que han puesto un granito de arena. Son manos afro. Sí. ¿Y eso es el de nuevo? Sí. Ellos lo han abierto el 15 recién. Ya. Así que cuando gusten pueden pasar, tienen todo el día para comer desde pasteles, desde sándwiches, de todos especiales, chichas, de todo lo que quieran. Pero ¿sabes qué? Con tu optimismo, tú ya no regresas a Santiago. Ah, no. ¿Tú sabes que el optimismo hace mucho? Sí, por supuesto, no me dejan, ellas ya no quieren, ya no pues. ¿Ya te quedas acá? Por supuesto, ya también son 68 años, ya dos. No, no, ya. ¿Y la mudanza? Ah, no, no sé qué decir. ¿Qué es lo de menos? Lo de menos, primero está mi familia. Lógicamente. Sácame una duda, ¿cuál es el mejor plato que preparas? En realidad, no sé, todos los platos porque ya no sé, y aparte que a veces yo estoy durmiendo y ya estoy empezando. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué hago mañana? Ay, tengo ganas de inventar un plato. ¿Y qué platos inventados así, sacados, abarcados los cabellos? Bueno, allá tuve que inventar uno con quinoa, cosa que a mí no me gusta la quinoa, por supuesto, pero se ha hecho famosa la quinoa. ¿Qué platos sacaste? Eh, quinoto de quinoa. ¿Quinoto de quinoa? Sí, y ensalada con quinoa, porque ahora está de moda eso, pues la quinoa. Sí, pues eso es, sí, sí, sí. Todo lo que esas cosas, que jamás mi mamá nos enseñó a comer quinoa, hasta trigo llegamos, pero quinoa no. La quinoa se llamaba los patos, pues. Sí, pues claro, pero yo quinoa, paso, paso, y el trigo tampoco, ya, ya, cosas que ya nos daban así, o sea, que era la comida pobre, el ocro, el ocro. Claro, los pescados fritos, y a veces era solo nomás, pues. Ah, era solo, era solo, igual es la coliflosa, hoy en día los muchachos no quieren comer nada de esas cosas, mi nieta no les come nada de esas verduras, nada de esas cosas, entonces, y yo carne soy poco. Yo soy poca de comer carne, hasta el pollo ahorita también, pero cosas que son así, caseras, que se yo, me encanta. ¿Y tu niebla de techera? Ah, no, no, mi papá ha comido gato, mi papá era de cañete, pero mi papá siempre ha comido gato, y entonces, el culi, todas esas cosas, todas esas cosas, y nosotros no comemos nada de eso. Ok, ok. No nos enseñó a comer nada de eso. Que linda es de Cecilia Penalillo. Pero sí, mi papá era que hacía franco colado, hacía machacado de membrillo, que era Semana Santa. Sí, pues, así es, así es, así es. Esos dulces típicos, son pocos los que tú consigues, como debe ser. ¿En niños hay encuentros? Todavía no he hecho franco colado, porque eso me hace para invierno, porque ya viene el verano. Camotillo, Camotillo, Masamorrecochino, Sanguito. Sanguito, pues. ¿Y acuérdase que lo llevaba en la cabeza, pues, o...? Sí, eso, ahí en Alfonso Usted, ahí es donde consigues el verdadero sanguito. Pero yo iba a buscar el raspado, pues. ¿El raspado, cuál era? No, pues, lo que se quemaba en la olla. Ah, el cocolón. El cocolón. Ese, 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 me cortaba un paquete de cocolón. Ah, ¿qué hacía con ese paquete de cocolón? Ay, yo, me encanta, a mí me encanta. El raspayote, ya la gente, la gente no lo sabe. La actualidad, poco solocito que te venden un raspayote, como debe ser. Uh-huh, uh-huh. Que hay con su queso, con su nuez, que llevaba el raspayote. Sí, 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 sí. Inclusive, ahorita estaba diciendo, el pastelillo de yuca, nadie lo hacía. ¿Pastelillo de yuca? Que era con yuca, la masa, y adentro con camotillo. Y eran fritos. Ya. Ay, espolvoreaban con azúcar flora, azúcar blanca, pues. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Y eso, la juventud de ahora no sale. Los cocineros que salen ahora a los che, no tienen ni idea de esos postos. Porque ahora todo es fusión. Es fusión. Todo lo ha cambiado, la comida. Es fusión. El otro día estuvo Carlos Holzen, que es un afrodescendiente. Ya. Él dice que él no es cocinero, él es un cocinero. Y sacó un plato que se llama escaculario. Ya. Justamente creado para lo que es, sobre la base de Viterrá y diferentes cables. Excelente. Claro que sí. Excelente. Mira, con estos manjares que estoy viendo, creo que te voy a invitar más seguida al programa. No se preocupe. Un buen cabrito, un buen, un buen, un buen, ¿qué le puedo decir? No, acá está la galleta, Marta Moncario. No, no, sí, 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 eso es un mega high. Yo sí no. Bueno, entonces de la próxima le traería el chupe de gallina para que sepan lo que es. Ay, se queda loco. Se queda loco el chupe de gallina. Excelente. Excelente. No, pero es el ocro con sus dos ojos. Ah, sí. Tiene que ser con sus dos ojos, ¿no? Bueno, según la situación económica. Pero antiguamente a uno le daban a veces hasta con su salsa criollo nomás. Claro que sí, pues, sí. Porque a veces no había. No había, pues, sí. No había, sí. Y para conseguir pescado, tú sabes que pescado ya estamos hablando de palabras mayores. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero los muchachos, como digo, de hoy ni sigan ninguna comida, ellas son venezolanas, entonces ellas no comen. Ah, son venezolanas. Sí, ellas son venezolanas. Pero porque han nacido allá, pero con costumbre de acá. Pero sí, cocinaba, pues yo la comida, sí, por ejemplo. Pero, pero mi hija no, la nieta no come nada de esas cosas. Ah, no te creo. Ya, caramba, caramba. Sí, pero... Arepa, arepa, arepa. Arepa. Oye, pero es que los venezolanos también están por todos lados, ¿no? Ay, sí. Tú sabes que el otro día un señor fue a confesarse, pues, a la iglesia y de ahí iba a recibir la hostia. Y se peló porque le dieron una arepa. El parro de la venezolana. Uy, las arepas son riquísimas. Claro que sí, claro que sí. Son riquísimas, me percan chapas. Claro. Ay, no, hay platos que son muy buenos. Claro. Cecilia Pena leído, ¿qué proyectos? Mi proyecto es, si Dios mediante, Dios me ayuda, es terminar con mi libre cocina. ¿Cuándo piensas terminar con tu libre cocina? En realidad está todito en, ¿cómo se llama? ¿En machote? Sí. ¿En machote? Sí, estamos haciendo correcciones y todo, todavía falta ir con él. Entonces mi hija ahora que ando un poco ocupada, que era la que ella... No me ha empezado a fastidiar, no te preocupes. Ah, ya, ya, sí. Para que venga acá, pero verá, ¿cuándo es tu cumpleaños? En abril, 13 de abril. ¿Pueda, el 13, puede estar el libro afuera? Ay, Dios lo diga. ¿Tú sabes cuando uno se pone metas? Sí, exactamente. Entonces, el 13 te espero ver el programa. Ah, qué bueno. Ahí está, con la presentación de tu libro. ¿Cómo se va a llamar el libro? Primero estaba buscándole el nombre de mi madre, que es una de las maestras de maestras, pero... ¿Cómo se llama tu madre? Graciela. Ya. Entonces, tengo que enfocarle a ver un nombre adecuado para que preste al libro. De lo que estoy haciendo. Claro que sí. Entonces, voy a poner en esto, en órbita, como se dice. ¿En órbita? Sí. La la dieta también, todos en órbita. Sí, sí, sí. A Chechejá vamos a ponerlo en órbita. Sí, pues para que salga, porque la verdad, aunque sea, ese es un augurio para mí de tener este. Así es. Espero que van a disfrutar del pastel de acelga y de... Este es pastel de... Acelga. Acelga. Sí. ¿Qué diferencia, con alguna diferencia del clásico pastel de acelga? ¿O tiene ese toque que Cecilia Penalillo con mano de negra de moda? No, sí, tiene toque... Exactamente. ¿Pero no se puede decir? No. Pero tiene bastante queso parmesano, tiene de todo. Ya. ¿Y lo que tenemos acá? Pastel de manzana, tarte manzana. Tarte, ok. Sí. ¿Con algún toque así especial? Casi. Casi. Tú sabes que, tú después dale la receta a Marta Moncaigo, para que prepare. Entonces, ella se va a seguir, se va a seguir al pie en la letra en lo que dice. Tres cucharadas, esto, tal, tal, tal. Pero no le va a salir. ¿Y va a salir por qué? Porque no tiene mano de negra. Exacto. No le va a salir. Por ejemplo, cuando mi hija hace las tortas, yo hago los pasteles, o yo hago, así nos turnamos, pero ella más está enfocada en hacer los bizcochos, las tortas. Cada una es su especialidad. Cada una es su especialidad, sí. Pero a mí, por decir, yo me quedo con la cocina. Es lo tuyo, pues. Es lo tuyo. Claro, cada una es la pastelería. Exacto. Ahora, la cocina también tiene diferentes aristas. Sí. ¿No es cierto? Marricos, sí. Es decir, me aprecio, asesino a Penalillo, un placer, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Y siempre las puertas abiertas del programa. Te espero el 13 de abril para que presentes tu libro acá. Uy, Dios quiere y la Virgen lo escuche. ¿No ya escuchó? Ay. Y le invito a que pase por allá por la pastelería, niña. En la noche va a estar en la esquina. Ah, ya. Que loco por allá, no te puedo comer. Sí, sí. Para eso está abierto todo el día. Los domingos son desayunos con sándwiches de pavo, de chancho, de todo, todo. Pueden disfrutar. Porque usted sabe que ahora está de moda que uno sale a tomar desayuno. Sí, 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 sí. Y ¿cuál de los sándwiches es el que barres? Ay, ¿qué le puedo decir? Allí hay de estos tamales. Ya. También hay. Así que puedes escoger. Ninos, la dirección. Quilca. Quilca 770. Lima. Callao, Callao, pues. No pertenece al Callao. No, no, no. ¿Girón, Quilca, en el centro de Lima? No, el del Callao. Ah, el del Callao. Ah, porque el del Callao está en Rovía. Ah, ¿a una cuadra de totos? Claro, ya, ok, ya no. Al lado de un colegio. Al lado de un colegio. No, al lado de un colegio está, ¿no? Correcto, correcto. Un placer, un gran gusto haberse tenido. Muchas gracias. Salúdame a Carmen Campos Ávila. El nuevo hay un jaralón. ¿A dónde? En la casa de Cheche. Ah, sí, pues. Con 70 años. Sí, pero no sé de hoy. Dios quiera que pueda ir. Porque años de años que yo no... Vamos. Eso espero. Le he dicho a Carmen que ponga bastante luz para que nos puedan ver. ¡Ah, ja, ja, ja! Es que es un chonero. ¡Ah, ja, ja, ja! Podemos, podemos, no sé cuando. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. La Cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.